No esperas a mañana, vivas por hoy Keep chasing the sunshine And go out and play Keep chasing the sunshine And go out and play Pues escuchábamos por ahí al señor Keller Y nos decía que Pues él pensaba que este problema iba a ser para 4 o 5 años Y yo me quedé alarmado, ¿no? Bueno, pues ya vamos a llegar a 4, ¿no? Ya todo va viento en popas Está recuperando todo Pero fíjense, y es de lo que les quería hablar el día de hoy Algo que a mí me llamó mucho la atención Porque en el podcast, nos lo dijeron en repetidas ocasiones Es que arranca esto que yo llamo Esto lo llamo yo, aquí estoy hablando por mi cuenta propia La nueva escuela, ¿no? O sea, yo siempre me pregunté ¿Cuándo es la vieja escuela y cuándo es la nueva escuela, no? Pues yo les puedo decir con toda puntualidad Que el 13 de marzo del 2020 Para atrás esa era la vieja escuela Y que del 14 de marzo del 2020 Se acá es la nueva escuela Muchas estrategias Tanto de ventas y de marketing Quedaron obsoletas Ya no funcionan en lo absoluto Y se empezó a presionar el acelerador del mundo digital Ojo Pero con mucha fuerza Y nos dimos cuenta que en muchos países Y eso he platicado con especialistas en e-commerce Nos decían que por lo menos aquí en México Íbamos retrasados 10 años, ¿no? Pero también en varias ocasiones Algunas personas me dijeron Y coincido con ellas Y sigo coincidiendo Que entramos en este Golden Opportunity En esta oportunidad de oro Donde es muy sencillo diferenciarse Si sabemos utilizar todas las herramientas digitales Que tenemos a nuestro favor A nuestro alcance Simplemente véanlo aquí en LinkedIn Que lo empezamos a revisar En enero del 2022 El año pasado O sea, terminando el 21 Y arrancando el 22 Y empezamos a ver Cómo empezaron a emerger Todas estas herramientas El newsletter Los eventos de audio Que el audio social ya venía fuertísimo Con Clubhouse Donde ya les hemos contado Hicimos más de 2,700 salas De ahí nace Sin Comercial Clubcast Que ya estamos acercándonos A los 1,600 episodios Pero también entraron Los artículos individuales Y se transformó la plataforma Y así muchas otras cosas más Y ahora con el acceso De el gran apoyo Fíjense, gran apoyo Porque también los que vivió hace ratito De la inteligencia artificial Que si la utilizamos De manera audaz Pues puede hacer muchas talachas Pero nunca el contenido romántico Eso no lo va a poder suplir nunca Pero lo que sí pasó Es que para todos aquellos Que somos autodidactas Es que tenemos más herramientas Para mostrar nuestra propuesta profesional Y pues ya prácticamente Tengo dos años y medio Convocando a las personas Que conozco A que escriban su contenido Y lo documenten Platicaba la semana pasada Tuve la oportunidad De dictar una conferencia Para 1,300 estudiantes Y les decía Trabajen en sus plataformas digitales No las vean como redes sociales Vean las comunidades estratégicas De negocio Y robustezcanlas todos los días Poniéndoles contenido alto Pero aquí es donde está El poderío que tienen Los autodidactas Ojo, eh El autodidactismo No tiene O sea No significa Que no vayamos a la escuela Bueno, algunos no fuimos a la escuela Como es mi caso No tuvimos el El beneficio de estudiar De acceder A estudiar una carrera O una profesión Tener un título de profesión Pero Eso no distaba Que no siguiéramos Desarrollándonos Pero tú puedes ser autodidacta Sin ir a la escuela Pero también puedes ser Un autodidacta Yendo a la escuela Yo conozco mucha gente Autodidacta Que está en la escuela Y que estudia carreras Y que estudia maestrías Y que estudia doctorados Porque el autodidactismo Es la habilidad Que uno desarrolla De enseñarse a sí mismo Y de irse adelantando En los conocimientos Eso me lo enseñó mi padre Me dice Pues no vayas al nivel Al ritmo que está el maestro Tú avanza Tú avanza 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 Para que cuando ya Veas el tema Pues ya traes un poquito De respaldo Cuando te vayan A enseñar algo Cuando te vayan A preguntar algo Y puedas Adelantarte Con la respuesta Pero en materia De liderazgo Y en materia De cultura Organizacional Las personas Que son autodidactas Son Extremadamente Valoradas En las organizaciones Porque son gente Que aporta muchísimo Son gente Que Que propone ¿Sí? O sea Están sumados Para multiplicar ¿No? Entonces yo les decía Imagínense que Aparte de lo que ustedes hagan En impreso En texto Ustedes empiezan A grabar sus procesos Ustedes empiezan A grabar A filmar Las estrategias De Cómo se utiliza esto Cómo se utiliza el otro Pues va a ser mucho más sencillo Capacitar y desarrollar A nuestras personas Hoy estamos trabajando Con una cadena De restaurantes Muy importante Y estamos convocando A que se documenten Todos estos Procesos Que ya tenemos Mapeados Para que la gente Le sea más sencillo Inclusive disfrutarlos Desde su teléfono Inteligente De su smartphone ¿Ok? Y como es con Tanta sencillez Pues aparte Nos sirve Para hacerlo Rápidamente ¿No? Pero fíjense También cuando nosotros Nos damos a la tarea De documentar Lo que estamos haciendo Como autodidactas Nos sirve Para estudiarnos A nosotros mismos Escucharnos A nosotros mismos Saber Dónde tenemos Fortalezas Y saber Dónde tenemos Oportunidades Para darle Sintonía fina Y además Que es fascinante Estar estudiando Sus temas Estar estudiando Sus ideas Sus reflexiones Escuchándose A ustedes mismos Se conocen mejor Ganan confianza Y claro Les da mucho Entusiasmo Decir No me escucho Tan mal O no domino 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 Muy bien Esta disciplina Me hace falta Mejorar aquí Entonces Estoy súper convencido De que en esta Oportunidad de oro O el golden opportunity Que yo le llamo Aprovecharlo Y esto independientemente A la edad que tú tengas O a la generación A la que tú pertenezas Que ya saben que yo Este tema De las generaciones Me tiene sin cuidado O sea Conozco gente Baby boomer Conozco gente X como yo Conozco Z Y Centennial Millennial Con COVID Sin COVID Pónganle como ustedes quieran Y en todas las generaciones Conozco a mucha gente Que está echada para adelante Que son muy industriosos Que son creativos Que son innovadores Que es gente Que toma riesgos Que es gente Que va a un paso adelante ¿No? Y en todas También conozco A muchos baquetones Que no hacen nada ¿No? O sea La generación No tiene nada que ver Tampoco tienen Absolutamente nada que ver Si naciste O si no naciste Con tecnología Digital Es una fogata De la tecnología ¿Sí? Y lo que te tocó En tu En tu etapa De juventud Pues esa tecnología Ya eran muchos avances Pero lo importante Es que no nos quedemos Atorados En que Si o no Fuimos migrantes De esta era Pero lo que Es importante Concentrarnos Sin duda alguna Es que puedo aportar Que puedo crear Que tengo que aprender Como me tengo que desarrollar No atorarme Con conceptos vagos Sino por el contrario Decir Como aprovecho Esta gran oportunidad Como aprovecho Todas estas herramientas Como aprovecho Todas estas plataformas Como agarro Mi contenido Para que Se convierta En nuestro Contenido Es decir Compartirlo Con las demás Comunidades Y eso Es lo que nos hace crecer Eso es lo que nos hace Ir Ir más allá Y Yo creo que Ya debe estar Erradicado O sea La era esa En la que vivíamos En los setentas Yo tengo 58 años Donde Se nos educó A mantener La información Bajo el brazo Yo creo que Eso ya desapareció Que Habrá algunos Practicantes De ello Pues no lo dudo Y está bien Pues cada quien decide Qué y cómo lo hace Pero Lo que yo creo Es que Entre más Compartamos Pues más preguntas Difíciles Vamos a Recibir Porque vamos a poder Ayudar a más personas Y también nos va a ayudar A darnos cuenta Qué es eso que nos hace falta Aprender Qué es eso que nos hace falta Desarrollar Para seguir en constante crecimiento Así que Hay que ser autodidactas Hay que aprovechar La era digital Hay que ser proactivos Estar proponiendo Todo el tiempo Hay que compartir No hay que quedarnos Con absolutamente nada Y sin duda alguna Hay que aprovechar Todo Esto que tenemos Aquí en LinkedIn Para tener Nuestro perfil Convertido En Como yo Me gusta llamarle Mi página de internet En un warehouse de contenido En una bodega de contenidos Donde la gente Por decisión propia Por voluntad Entra Y tal vez Pueda encontrar Una respuesta Pueda encontrar Cómo resolvemos Este problema Nosotros O También Alguna idea de reflexión Que les ayude A desatorar Sus proyectos Gracias por escucharme Esto fue Rum Tuve y Recorded Aquí en Sin Comercial Hasta la próxima Un saludo Un saludo Gracias.